Gustavo Adolfo arremete en contra de Elisabeth Stein de Chismes No Like y aquí se armó el San Plegorio. Quédate hasta el final en Famous Close para que te enteres hasta del último detalle. Amigos, muchos de nosotros ya conocemos un poco del trabajo de Gustavo Adolfo Infante y sabemos que en muchas ocasiones la reputación de este hombre es bastante cuestionable ya que sus fuentes no son 100% verificables y por supuesto han salido diversos artistas como lo son Julian Hill y otras personas a decir que este hombre pues prácticamente si le das dinero dice absolutamente lo que quiera. Sin embargo el problema en el que se ve metido Gustavo Adolfo Infante el día de hoy se trataría nada más y nada menos porque este hombre arremetió en contra de una mujer una consentida en el mundo de la farándula y se trataría nada más y nada menos de Elisabeth. Es que ni les cuento este hombre, no únicamente le dijo gorda sino también la tildó demurosa. Chequen este audio para que verifiquen como Gustavo Adolfo pues no tuvo escrúpulos en hablar totalmente en vivo acerca de esta periodista. Y ahora está haciendo un programa con una gorda que se llama Elisabeth Stein. Todos sabemos pues que Gustavo Adolfo Infante y justamente Javier Seriani no tienen la mejor relación y justamente en el momento que aquí le estaban preguntando acerca de chismes no like a Gustavo Adolfo pues este evidentemente intenta dejar mal a Elisabeth Stein y también arremete en contra de la nacionalidad argentina del güerito que ya todos conocemos de parte del chisme. Sin embargo, estando dentro de la entrevista pues las personas quienes estaban colaborando le preguntan a Gustavo Adolfo Infante si esa persona, esa gorda a la que él estaba llamando se trataba de Elisabeth Stein, la de mujeres ricas y pues esto fue lo que respondió Gustavo Adolfo Infante. Definitivamente en el momento que Gustavo Adolfo Infante emitió este comentario al público pues se encendieron todas las redes sociales donde también intervino hasta el mismísimo actor Carlos Ponce quienes no podían creer en absoluto que un hombre se estuviera expresando así de una mujer. Aunque muchos de nosotros pensaríamos que quizás fue el momento, Gustavo Adolfo Infante días más adelante dijo que él no se arrepentía en absoluto de lo que él había dicho en este programa de radio incluso en un en vivo, chequen lo que dijo. Amigos, esta sería la tercera vez que Gustavo Adolfo Infante arremite diciéndole gorda a esta mujer. De hecho, pues otro dato que les traigo es que Gustavo Adolfo Infante colabora para El Gordo y La Flaca y este problema se fue a tal magnitud que muchos de los fanáticos hasta abrieron una organización, un papeleo en las redes sociales donde tú puedes aplicar a 2.500 firmas para que voten a Gustavo Adolfo Infante de El Gordo y La Flaca y esto ya superó las 2.500 firmas. Es muy probable que Gustavo Adolfo Infante sea sacado de El Gordo y La Flaca. Sin embargo, este hombre en sus últimos chapaleos pues no tuvo otra opción que ser obligado por parte del grupo Imagen de dar unas declaraciones y sobre todo emitir unas disculpas en las cuales él se expresa de la siguiente manera. Estoy muy apenado, Elisa, por haberte dicho lo que te dije. Te ofrezco una disculpa. Amigos, ustedes le creerían a Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que fueron tres veces de las que él insultó a esta conductora de chismes on like. Más adelante, pues él también le pediría disculpas a todas las mujeres quienes se sintieron ofendidas por tal comentario. Y también para si alguna mujer se sintió ofendida o aludida por dos palabras absolutamente inadecuadas. Estas no fueron unas disculpas completamente sinceras. Incluso se le nota a Gustavo Adolfo Infante su incomodidad al momento pues de emitir dichas palabras. Algo que nos dejó muy claro, Gustavo Adolfo, fue que estas disculpas únicamente iban dirigidas a Elisa, a nadie más, ni siquiera a El güerito que él también tildó, pues de una forma muy baja. Es lo único, a ti Elisa, a ti, sí. Con tu compañero no tengo absolutamente, no quiero saber absolutamente nada. Amigos, ¿qué opinan ustedes de este cuento? ¿Realmente está que arde? Yo me imagino pues que Elisa tendrá que aceptar estas disculpas a través de los medios que los hizo, pues Gustavo Adolfo Infante. Yo creería que a Gustavo Adolfo Infante lo sacarían muy pronto de El Gordo La Flaca. Quiero saber tu opinión aquí y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.